Sí, fueron los participantes del Fireblood State edición 2023. Retrasa el ejemplar Yodel, EA Wood. Se queda en la última posición. Viene la punta, Five Dreams. Ha tomado tres cuerpos de ventaja sobre Savoy. Junto a Savoy se movilizan a Love, Josie y Ertaken. Más atrás por fuera está Factor y Dean. Por dentro lo hace Always in a Hurry. Y en las últimas dos posiciones, Karen's Notion último, tal cual como partió Yodel, EA Wood. 23-2. Es el parcial de los primeros 400 metros. Es el Fireblood State edición 2023. Por dentro está Five Dreams por fuera. En el segundo lugar se mantiene Ertaken. Hacia el tercer está Factor y Dean. En el cuarto lugar lo hace a Love, Josie. Más atrás por fuera está Karen's Notion. Desde el fondo trata de acercarse Always in a Hurry. Por la parte exterior de la pista, Ertaken. Viene a tomar la punta en 46-3 para la media milla. Pero ya viene a buscarlo Factor y Dean. Por la parte exterior de la pista, Factor y Dean. El tornillo está tomando la punta por fuera. Insiste para el segundo por dentro. Ertaken, pero Factor y Dean. Con Ángel Cruz. Para Carlos Mancilla está dominando la competencia. El número cinco ganó Factor y Dean. El segundo lugar para Yodel E.A. Wood. En el tercero Five Dreams. Cuarto, Always in a Hurry.